En internet y redes sociales hay quienes aseguran que la chica es la nueva sucesora de la música de la gran señora y la única heredera. En redes sociales se empezó a difundir el video de una de las hijas de Lupillo Rivera, además de expresar los mejores comentarios para la chica por su belleza y porte, también se llevó múltiples halagos por la manera de interpretar un tema, incluso hay algunos internautas que aseguran que su voz se parecía a la de su tía Jenny. En su cuenta oficial de Instagram Abigail Rivera, la segunda hija del grupero, presumió su talento al interpretar una canción, por lo que se despertó la inquietud de sus seguidores y curiosos, quienes ahora se preguntan si en 2024 lanzará su álbum en español. En internet también hay quienes aseguran que la chica es la nueva sucesora de la música de la gran señora, también la gran heredera de su talento. Pues aunque chiquis, hija de Jenny Rivera se encuentra desde hace años creando una sólida carrera dentro del regional mexicano, no han faltado quienes la critican, pues consideran que no tiene la misma voz de su mamá. Dentro de lo que se sabe de Abigail Rivera es que tiene 28 años y según sus redes sociales conforma una familia junto a su esposo y tres niñas, además tiene una relación muy cercana con su padre Lupillo Rivera. Chiqui se ha consolidado como una de las mujeres de la banda, al igual que su madre Jenny Rivera. La famosa busca su espacio y respeto en el regional mexicano y lo ha conseguido, ya que además de las canciones inéditas que comparte en sus conciertos, también interpreta algunas con las que su mamá se hizo famosa.